Tras dos días de descanso después del triunfo ante el Girona, el Real Zaragoza ha regresado al trabajo esta mañana para comenzar a preparar el siguiente reto liguero contra la Sociedad Deportiva Huesca. La nota más positiva de este ensayo la han puesto Francho Serrano y Radosa Petrovic, que han vuelto a entrenar con el grupo. Por su parte, Sergio Bermejo lo ha hecho de manera individual, por unos problemas estomacales. Antes de la sesión, Alberto Zapater ha comparecido en sala de prensa, destacando que tienen que ganar en el Alcoraz para seguir soñando. El partido de la comunidad de Aragón. Los protagonistas nunca queremos hablar de finales, pero está claro que cada día que pasa hay menos margen de error si queremos soñar. Mañana jueves, el equipo volverá a trabajar en la Ciudad Deportiva, donde seguirá avanzando en su puesto a punto para el choque del domingo. Gracias por ver el video.